Ya pasó, ya está frío y muerto Lo recuerdo bien, aunque no lo siento Están cerca de mí, los antiguos versos Hablan sobre el amor, uno que ya no siento Miro al futuro y sé, que aún me están siguiendo En papel o en canción, no mueren con los muertos Andan con fluidez por pasillos oscuros Me hace ruidos andar y no se van a ir No se van a ir, no se van a ir ¿Cómo podría abrandar con nuevos sentimientos? Un sustrato nuevo igual, nuevos versos saldrán ¿Qué es lo que voy a hacer si no tienen sentido? No los quiero echar, aunque sepan volar Aunque no sepan volar, aunque sepan volar Ahora sucede que las más frescas canciones Se hacen de amigas de las que se fueron ya Juntas todas se van, arriendan una casa No me preguntan nada Se van a convivir Juntas todas todas las que se van a ir Miro al futuro y sé, que aún no se van a ir Gracias por ver el video